Estamos en San Carlos amigos ¿Quién es este vato? Venimos por la carretera y de repente este vato estaba pidiendo raite y decidimos adoptarlo Mi transporte de mallitos se descompuso ¿Por qué dijiste que andabas en un transporte con mallates? Ahora estamos a cargo de su vida y pues es nuestra responsabilidad Es un poquito difícil porque ha habido que alimentarlo Pues no, pero se porta muy bien En tanto no orine ni vomite En las habitaciones no hay que ver No sabemos cómo demonios Hay vacas Encontramos con perritos de San Carlos Están un poquito raros, creo que es la radiación ¡Ello vaca! ¡Ello vaca! ¡Ello vaca! Oye, ¿les preguntaste cómo subir a los barcos? Yo, yo ¿Qué pedo, güey? ¿Qué chingas haces ahí? Yo estaba pensando Bueno amigos, esta es la casa donde Nos vamos a esperar por tres días Pues como podemos ver La sala está bastante amplia La cocina Yo no sé por qué, güey Nunca tienen comida los refrigeradores Este es el baño El cuarto de las chicas Y el cuarto de los machos alfa Parece que vomita aquí Y ahí está amigos La locación donde vamos a grabar El primer escenario Un leve recorrido ¿Qué tal, baby girl? Pueden ver ahí en esa parte